Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy solo me queda decirles muchas felicidades, feliz día de Reyes Magos, porque el presidente AMLO cumplió y ya les empezó a llegar su pensión. Así es amigos, ya todos ustedes me empezaron a reportar que ya recibieron su pago, pero pues solo fue uno, eso sí, nada de doble, les llegó puntualmente, así que vamos a ver todos sus mensajes para que vean en qué bancos ya empezó a caer. Continuamos amigos. Bien amigos, pues vamos a comenzar. El punto es que el día de ayer, 5 de enero, empezaron a escribir en ustedes que ya empezaron a recibir sus depósitos. Solo fue uno, quiere decir que les depositaron a todos los adultos mayores 3,850 pesos, que ya es el nuevo aumento. El presidente cumplió, lo hizo prácticamente en Reyes Magos. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por sus comunicaciones, por sus reportes. Así que vamos a ver todos los mensajes que me llegaron para que vean en qué bancos están reportando nuestros amigos. Y seguramente si no les ha caído durante todo el día estarán cayendo esos pagos. Así que tal vez no se aceleren, si pueden esperarse a ir al banco hasta mañana mejor, pero si no, pues pueden intentarlo hoy. Porque sí, es un hecho que ya empezaron a caer los depósitos. Vamos a leer todos sus mensajes rápidamente, se los agradezco infinitamente. Continuamos amigos. Comenzamos. Tenemos a Juliana Costa, Paquita. Ya están cayendo acá en Guasave, Sinaloa, Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias, 3,850 pesos ya con el aumento. Mil gracias querido Julián por tu reporte. Ahora vamos con... Gelati. Pues yo lo acabo de cobrar, 3,850 pesos, Banco Bansefi de 68 y más, aquí en Monterrey, Nuevo León. Mil gracias, Yaleti. Te mando un abrazote. Ahora vamos con... Mi querida Reina María Díaz Jerónimo. Desde hoy 5 me llegó, soy Francisco de Veracruz. Ya llegó 3,850 en Veracruz. Mil gracias, Francisco. Abrazotes. Ahora vamos con... Daniela. A mi mamá también ya le depositaron. Somos de León, Guanajuato. Erika Martínez. Ya empezaron a depositar a los adultos mayores de Banorte. Mil gracias, hermosas, Daniela y Erika. Abrazotes. Ahora vamos con... María Antonieta Trajo Piña. Buen día, vaquita política. Yo ya cobré el primer bimestre, 3,850 pesos, enero y febrero. Mil gracias, hermosa, por tu reporte. Ya entendido y anotado. Ahora vamos con... Aarón Fuentes. Confirmo, en Ciudad Obregón, Sonora, ya está el depósito para personas con discapacidad. Va a norte. Muchas gracias, Aarón. También nuestros queridos amigos, personas con discapacidad. Muchas felicidades. Para ustedes también ya llegó el depósito. Ya nos está confirmando, Aarón. Continuamos. Juan Miguel Correa. Hoy, 5 de enero, ya se están reflejando los depósitos. Muchas gracias, Juan Miguel. Saludos. Adelaido Juárez. Aviso. Ya cayó el pago de pensión bienestar en Ban Norte, 3,850 pesos. Y luego dice que desde San Luis Potosí. Muchas gracias, Adelaido. Abrazotes. Y finalmente vamos con Scarlett Guadalupe Quesada y dice... Buenas noches. A mí me depositaron en BBVA y no hubo doble bimestre nomás. Me llegó uno y fue ahora 5 de enero del año en curso. Quién sabe el 10 de este llegue otro. Pero bueno. Saludos cordiales. Bye. Cuídense mucho. Muchas gracias, Scarlett. Pues, amigos, ahí están todos sus mensajes. De verdad, nuevamente, gracias por estar avisando a esta comunidad. Y no me queda más que decirles felicidades. Ya escucharon. Están cayendo los depósitos o iniciaron los de Ban Norte. Son la mayoría, los primeros que empezaron a caer. Entonces, ojalá durante todo el día estén confirmando ustedes mismos aquí, en esta publicación, en este canal, si llegan a caer en todos los demás bancos. Banamex, Bancomer, Banco del Bienestar, Santander, HCBC, en fin. Todos. Azteca, también por ahí nos faltan confirmaciones de Azteca. Bien, amigos. Ok, pues, sin más que decir, les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto, una vez más, para ustedes, vaquita política. Bye, amigos. Chao. Besos. Muah. Adiós.